Cómo me mirabas Para nada temía, para tu ternura, la gloria pedía Y por tus caricias, tu Dios me creía Hoy por tus maldades, me arrastro y me humillo Por tus falsedades, serás mi enemigo Porque te den cuenta, que yo te maldigo Y al cielo le pido, solo tu castigo Castigo, por ser indirato conmigo Castigo, por tenerme en el olvido Por jugar con mi cariño Por burlarme como un niño Por querer verme sufrir Lo pena te hace morir Castigo, por ser indirato conmigo Castigo, por tenerme en el olvido Por jugar con mi cariño Por burlarme como un niño Por querer verme sufrir Lo pena te hace morir Lo pena te hace morir Por estar burlarme como un niño Por mirar mojima Gracias.